Bueno, un saludo para todos. Shabbat Shalom. Aquí desde Mea Shearim, en Chocontá. También tenemos acá Mercaba Café, una preciosa biblioteca que Hashem ha permitido compilar a través de los años y que está al servicio de todas las personas que quieran. Ya no es posible estar en Bogotá por razones obvias que ya hemos mencionado, después de que todo cambiara o cambiase a principios del año 2020 y o finales del 2019 cuando nos tocó cerrar debido a que no era viable la operación de la biblioteca Café, con un café excelente que teníamos del Valle del Cauca, el Café Esperanza Ticva, la familia Badi en Cali, excelente café. Y entonces estábamos aportando unas cargas financieras negativas mes tras mes sin antes del 2020 y cuando llega el 2020 pues ya era imposible realmente debido a que prácticamente no había personas que pudieran asistir debido a las restricciones que existían. Bueno, estamos acá. Quería decir esta breve introducción, estoy por acá, si me pueden ver. El video que les voy a compartir es de Isaac Benahor. Para los que no saben quién es Isaac Benahor, es un judío ortodoxo creyente en Yeshúa que tiene unas enseñanzas bien profundas conectando la parte sot, la parte secreta y la parte profunda de la Torah, la Kabbalah y conectado con las palabras de Yeshúa que están en un nivel, digámoslo, la mayor parte de ellas en un nivel remes que serían las alusiones de sus palabras, las alusiones de la Torah. Entonces, este primer video trata acerca de si es realmente peligroso estudiar la Kabbalah. ¿Por qué los comparto? Porque son muy prácticos. Lo que él dice ahí prácticamente es un buen resumen. Hay que darle crédito al rabino porque nos deja un camino claro con respecto a los mitos y las verdades, con respecto a los que son temerosos de estudiar más allá de la literalidad del texto y los que se meten de lleno sin tener unas bases firmes en la Torah y mucho menos en el conocimiento del Mesías Yeshúa, el Mesías judío Yeshúa. Por lo tanto, entonces, son verdaderamente, como dijo Isaac Benahora y Matanot-Kanot, son pequeños regalos de sabiduría que Abraham le dio a Keturá, a Keturá, que son, digamos, la sabiduría de Oriente, pero sin desligándola desde el judaísmo. Entonces, se convierte prácticamente en un camino, en un atajo, que no es conveniente porque precisamente esa es una de las banderas rojas. Acá está el perro de nosotros ladrando. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Vean el video y siempre les recuerdo que las mayores enseñanzas están en el nivel Zot, en el nivel profundo de la Torah. Y es allí donde podemos y estamos obligados prácticamente a compartir, a estudiar. El perro está viendo a alguien que viene caminando por allí y está un poco alborotado. Pero bueno, para que se den cuenta que aquí solo naturaleza, solo... Aquí tenemos la vaca, no los puedo enfocar porque el plano está fijo. Tenemos allí unos árboles frutales de curuba, de uchuva. Tenemos el galpón de las gallinas. Tenemos el compost orgánico, donde todos los desechos orgánicos los... Hacemos una especie de lasaña orgánica que se compone principalmente de nitrógeno y... Y... ¡Ay, se me olvidó el otro! El opuesto del nitrógeno. Que está en los metales, en los metales pesados. Carbono. El carbono... Algunos recic... Algunos le introducen papel, mucho papel. El cual tiene alto contenido. Pero tiene cosas tóxicas que no son... Al final no son beneficiosas para hacer la lasaña orgánica. Por el otro lado tenemos... Un vivero donde vamos a... A empezar a... A cultivar... Otro tipo de semillas de... De clima caliente ya. Hemos logrado subir la temperatura sustancialmente. También sube la temperatura de la... De la tierra. También ya tenemos unos... Tanques de depósito de aguas lluvias. Para surtir este invernadero. En épocas de invierno. En épocas de invierno porque pues... No solamente en épocas de invierno sino durante todo el año porque... Al estar totalmente cerrado pues no... No hay posibilidad de que le caiga lluvia. Pero estamos utilizando la misma agua que cae del cielo ya que la estamos canalizando a través de las cubiertas de la casa. Un tipo de agricultura sostenible. Próximamente vamos a tener árboles frutales de... Feijoa, de manzano, de durazno. Vamos a tener... Vamos a sembrar berenjena. Vamos a sembrar tomate chonto, tomate cherry. Gran cantidad, gran variedad de aromáticas. Lamentan eneldo, manzanilla, romero. Por mencionar algunos. Y bueno, este es Mea Shearim. Un lugar completamente distinto a lo que es la ciudad. Realmente uno se enamora de la tierra. De ver como la Torá habla a través de las plantas, de los animales, de los ciclos de la naturaleza, los ciclos reproductivos, de las abejas. Tenemos también una colmena, un panal que se ha ido formando en uno de los compost originales que había comprado inicialmente. Que es como un barril con una puerta, una ventanita donde las abejas entran y salen. Y le empezamos a colocar un poco de panela fermentada. Y las abejas han venido en gran cantidad. Aunque es muy difícil porque aquí el campesino está muy acostumbrado a sembrar de la misma manera. Como le han enseñado las farmacéuticas, que es aplicando todo tipo de venenos a la tierra. Es prácticamente el equivalente a la medicina convencional en los seres humanos. Que es los antibióticos, los procesos que tienen que ver con los químicos. Es lo mismo, es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, el cual debe ser cuidado, se debe dejar descansar, se deben hacer ciclos de rotación de las semillas para no cansar la tierra. Todo eso la tierra lo agradece. Y en Israel, si usted está obviamente cumplir con el mandamiento de la Shemitah del año sabático, que está relacionado con algo agrícola y no con irse de viaje por todo el mundo y living la vida loca. Está relacionado con algo agrícola, donde aprendemos a depender de la mano de Hashem cuando no trabajamos y dependemos de Él. Es el mismo concepto del Shabbat semanal, donde paramos de nuestras actividades de seis días y el séptimo. Y aún el octavo, hay una doble porción, una provisión adicional que Él nos promete, nos va a dar. Bueno, me desvío un poco del tema porque estaba ladrando el perro, pero vean este video, son dos videos. El otro video está relacionado con las almas, qué pasa con las almas después de la muerte. Muy interesante porque ya lo he leído, todos estos conceptos son repetitivos. Cuando estudias bastante el mismo tema, pues se vuelve repetitivo, algo así como el Shema, que es repetición, repetición. Entonces los conceptos son más claros, pero cuando hay alguna persona como Isaac Benahor que los logra compilar, que los logra colocar en una enseñanza, pues es muy valioso. Y de todos los créditos realmente es para Isaac Benahor. Él es el que está presentando este estudio y yo solamente estoy acá como haciendo una introducción y presentándoles un poco de lo que hacemos acá en Mea Shearim y la Biblioteca Merkava Café. Espero también que hayan sido bendecidos con la enseñanza de Parashava Yetzé. Es una saga de dos capítulos. Si alguna persona se perdió en la enseñanza de ayer, no importa. Lo importante es entender la generalidad, lo general y ya lo particular irá llegando en la medida que el Señor vaya abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Eso es un proceso que no llega de un momento, sino que toma ciertas etapas. Sin embargo, es como comentaban algunos de los comentarios, es que todo lo que se hace se paga en la vida. Aunque no lo veamos con nuestros propios ojos, probablemente una generación o dos o tres generaciones más adelante sí lo verán, porque los ancestros y los familiares y las genealogías están allí en la Biblia. Precisamente es por eso, para poder conectar los pecados de algunos de nuestros ancestros y cómo se conectan más adelante con actos de justicia que aparentemente el que los está viviendo en su momento no los entiende. Y eso para que lo coloquen cada uno en su perspectiva de lo que le está pasando en la vida. Si le está sucediendo algo donde usted no le encuentra razón, actos de injusticia como robos, como peleas entre hermanos, herencias, sucesiones, todo tipo de... no es nada ajeno lo que nos enseña la historia de Jacob y Esaf, de Jacob y Esaú, que es precisamente heridas del pasado, que se terminan de pagar más adelante por los mismos protagonistas o por sus descendientes. Entonces no se desanime si está viviendo situaciones de prueba, de dificultad, porque es precisamente este tipo de enseñanzas las que nos dan la luz de por qué están sucediendo. No es que Dios no esté presente, es al contrario. Dios siempre está presente. Y como su trono está basado en la justicia, Él no absolve al culpable, sino que Él posterga su juicio y extiende su misericordia por hasta mil generaciones. Eso quiere decir que probablemente a usted no le toque ver la justicia que está esperando, pero probablemente a un familiar suyo sí. Y probablemente lo que le está sucediendo es consecuencia o la causa sea algo que sucedió en su misma línea familiar siglos atrás, generaciones atrás y que se está pagando en este momento. Entonces, bueno, me extendí bastante la introducción. El video es de 20 minutos aproximadamente. Los dos videos son aproximadamente menos de 20 minutos y espero que sean grandemente bendecidos en este Shabbat, con estas revelaciones. Reitero, el Rabino Isaac Benahor es un Rabino ortodoxo creyente en Yeshúa y tiene muchos libros, de los cuales los tenemos acá en Mercaba Café. Tiene una página también, IsaacBenahor.com y es un hombre que está haciendo defensa, está presentando defensa de Yeshúa como Mesías judío que es. Bueno, me despido y nos vemos en el próximo video con el tema de las almas, con el tema de hacia dónde se van las almas después de la muerte. Shabbat shalom. Bendiciones. En las librerías hallamos cada vez más publicaciones que centran su temática en la Kabbalah. Si nos vamos a Internet, vemos que también son cada vez más numerosos los maestros que dicen impartir esta sabiduría. Y aquí es donde nos preguntamos ¿cuál debe ser la postura del creyente en el Mesías ante todas estas enseñanzas? ¿Entrañan realmente algún peligro para nuestra alma? Shalom, queridos Javerín. Mi nombre es IsaacBenahor. Y en nuestro shiur de hoy intentaremos con la ayuda del cielo diferenciar con la mayor claridad posible entre las enseñanzas que van a hacer un bien y un beneficio a nuestra alma y separarlas de esas otras que suponen una absoluta pérdida de nuestro valioso tiempo o incluso Dios no lo permita. Pueden suponer una merma o un daño espiritual. Para empezar, debemos definir el propósito por el cual queremos estudiar la Kabbalah. Y esta es una pregunta que usted debe formularse a sí mismo y contestar con sinceridad. ¿Se ha apuntado a estas clases siguiendo o influenciado por alguna clase de moda? ¿Lo hizo quizás con la esperanza de despertar en usted algún tipo de conciencia superior? ¿Pensó que esto le conferiría alguna clase de poder paranormal? Querido amigo, si está estudiando esta disciplina por alguno de estos tres motivos, permítame que le desanime. Si es por moda, se aburrirá muy pronto y nunca llegará a profundizar en las nociones de santidad que conforman esta sabiduría. Si su anhelo es abrir un canal hacia las fuentes de la inspiración, permítame decirle que, si usted ya es creyente en el Mesías, dispone del único mediador entre Dios y los hombres y no necesita llamar a otras puertas para conectar su alma con realidades superiores. Y si a lo que realmente aspira es a recibir poderes espirituales, permítame decirle que está siguiendo el camino de Simón el Mago, como fue dicho. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en esa ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y añade, les ofreció dinero a los apóstoles diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hemos citado Hechos Maasim 8, 9, 18 y 19. Querido Javer, que nunca se tenga que aplicar a sí mismo la respuesta de Simón Pedro a esta desafortunada petición. No tienes parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hemos citado el mismo libro en el 8, 22. Tenga, por cierto, que lo que usted busca solo podría encontrarlo en la llamada Kabbalah práctica, en la Kabbalah Muasid, una sabiduría que hace ya siglos que ni se practica ni se halla a nuestro alcance. Créame cuando le digo que ni siquiera el maestro al que usted sigue la conoce, más allá de conceptos generales. Al final de este vídeo me permitiré darle mi particular consejo sobre estas cosas. Como hombre que cree haber alcanzado misericordia. Pero antes, traeremos algunos temas que pueden ampliar nuestra perspectiva a la hora de estudiar esta ancestral sabiduría. Y para ello, nos será de gran valor la siguiente enseñanza de los sabios. Rabí Abba dijo, Un día me encontraba en una ciudad de esas que pertenecían a los hijos de Kedem y me dijeron de esa sabiduría que ellos conocían de tiempos antiguos. Y añade, Y yo les dije a ellos, Mis hijos, esto es cercano a las palabras de la Torah, pero vosotros debéis alejaros de estos libros para que no se desvíen vuestros corazones. No sería la primera vez que al oír una enseñanza sobre Kabbalah ha podido apreciar algunas similitudes con otras que proceden de las religiones orientales. Como podrían ser ciertos conceptos sobre meditación, sobre la elevación del alma o quizás sobre la transmigración. Y esto tiene varias explicaciones. La Torah nos cuenta el siguiente hecho. Y Abraham dio cuanto tenía etkola sherlo a Isaac, a Itzhak, pero los hijos de las concubinas dio a Abraham dones matanot y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, Kedem. Génesis Bereshit 25, 5 y 6. Después de la muerte de Sará, de Sará y Menú, Abraham volvió a tomar como concubina a Agar, que es llamada aquí Ketura. Entonces, le engendró nuevos hijos al patriarca. Pero estando aún con vida, Abraham los envió lejos de su hijo Itzhak, habiéndoles entregado previamente unos misteriosos regalos que son definidos aquí en nuestro texto bíblico como matanot. En opinión de los Mepharshi, de los comentaristas, se trataba de conocimientos de sabiduría mística, como fue dicho. Rabí Negeniá dijo, Abraham legó a Itzhak la capacidad de bendecir, Guralye. Esto en cuanto a su hijo Itzhak, al que le había dado todo. Y cuando le dio todo, pues obviamente, ¿no? se está refiriendo a todos los bienes materiales. Pues, entonces, aquí es donde nos preguntamos si ya con anterioridad le había entregado a Itzhak todos sus bienes, todas sus pertenencias, todas sus posesiones, ¿qué más quedaba para darle sino regalos espirituales? De igual manera, los sabios dedujeron que los dones, estos matanot, entregados a los hijos de las concubinas, eran también de carácter espiritual. La Gemaraa nos enseña al respecto. Abraham les entregó el nombre de las fuerzas impuras, Shem Tum'a, Sanedrín 91a. Y esto es difícil de entender, pues siendo Abraham la fuente de estas enseñanzas, no nos cabe duda de que eran de un altísimo nivel espiritual y sobra decir que todas ellas del lado de la santidad. Entonces, ¿por qué la Gemaraa las asimila, asimila estos dones a un Shem Hatumah, a un nombre de la impureza? ¿Qué fue lo que ocurrió con esta sabiduría? A estas alturas del relato bíblico, no hubiera sido ninguna novedad ver cómo las enseñanzas del patriarca caen en la clipa cuando los receptores de estos dones se apartan de su maestro. Ya pudimos verlo con su sobrino Lot, quien tras alejarse de su tío por temas económicos, se apegó a la extrema impureza de la tierra de Sodoma, acabando como acabó, engendrando de sus propias hijas. Tampoco, los hijos de las concubinas fueron capaces de mantener incólume la santidad de los dones recibidos tras llegar a la tierra donde fueron, porque en ese lugar imperaba el paganismo y como consecuencia esta sabiduría, esta sabiduría que le fue dada por su padre Abraham cayó irremisiblemente en el sincretismo, mezclando conceptos de santidad con otros extraídos de la impureza. De ahí que nos decía nuestro Joar, el que citamos antes, que esto estaba cercano a las palabras de la Torah, pero que sin embargo debían alejarse de estos libros porque podían desviar sus corazones. Así pues, estos grandes secretos de espiritualidad que les dio Abraham cayeron en la clipa, como se infiere de la forma carente de la palabra matanot, dones, según apreciamos en nuestro gráfico. Vemos aquí la expresión matanot, dones, donde hemos escrito en rojo la letra Vav que faltaría en el texto de la Biblia, dando así a entender que faltaba la conexión con lo alto. Pues la letra Vav significa gancho. Así pues, en estos matanot hubo una merma, de forma que no pudieron seguir estando conectados con esas fuentes más elevadas de la santidad. Y en esta historia hallamos la respuesta a nuestra pregunta sobre las similitudes entre algunos conceptos de la Kabbalah y otros pertenecientes a las religiones orientales. Dicho esto, pasemos a algunos consejos prácticos a la hora de estudiar todas estas cosas. Primero, tienda a ser escéptico con aquellos maestros que utilizan términos propios del lenguaje de las religiones orientales, como podrían ser pues no sé karma, aura, etc. El judaísmo ya posee un léxico propio para definir todos esos términos. Si su maestro no los usa pero sí menciona los otros vocablos, esto puede ser indicio de que su formación fue mixta, habiendo bebido de ambas fuentes, la kasher y la impura. Y posiblemente estará transmitiendo a su alma conocimiento top verra malo y bueno. Asimismo, las técnicas de meditación incluidas la de la respiración que nos legaron los mekubalim nada tienen que ver con esas otras que emplea el yoga. Si su maestro acude a esas últimas sepa que lo que está haciendo no es kasher. Dos, sea aún más escéptico con aquellos maestros que le proponen supuestos nombres de santidad o permutaciones de ellos invitándole a que usted medite sobre ellos. En el mejor de los casos le resultará una práctica inútil al no darse el ambiente de escrupulosa santidad necesario para llevar a cabo esos procedimientos. pero no descarte los peligros de esta experiencia pues en este marco que hemos definido de top berrá de bueno y a la vez malo cabe la más que probable posibilidad de que en realidad esté conectando con realidades provenientes del otro lado. Tres, analice el trasfondo de su búsqueda la causa última que le ha llevado a estudiar la cabalá. Quizás sus oraciones ya no fluyen es incapaz de conmoverse al cantar un salmo y realmente cree que estos usos van a llenar el vacío de su alma. Plantéselo con sinceridad. Y ahora querido Javier como dijimos al principio del vídeo permítame darle mi opinión personal sobre este tema. Si ha dejado de experimentar la cercanía y el amoroso apego de Dios en su vida antes de cambiar de método religioso debe poner en balance su propia vida. ¿Qué hay en su comportamiento que lo ha alejado de Dios? ¿Realmente piensa que quedarse un rato mirando unas letras en hebreo lo conectará con su creador de una forma mágica? Desconozco cuál es su contexto religioso pero si es un creyente en el Mesías usted ya conoce al único mediador entre Dios y los hombres permítame un ejemplo es como si usted dispusiese de una conexión 5G y la dejase para usar un antiguo cable telefónico entonces ¿qué lugar debe ocupar la cabalá en los estudios de un creyente en el Mesías? Los sabios nos enseñan que la Torah y por extensión toda la Biblia posee cuatro niveles de aprehensión el primer nivel es el Peshat este lo conformaría el sentido llano del texto y su interpretación literal sería un gran error pensar que este primer acercamiento al texto bíblico es sencillo un estudio riguroso del Peshat requiere de un extenso conocimiento del contexto histórico y religioso de los personajes también de las expresiones idiomáticas y en el caso del estudio del nuevo pacto de la forma y como se interpretaban las leyes en la época del segundo templo para lo que necesitaremos acudir inevitablemente a la Mishnah si cree que estudiar este nivel es sencillo echaré un vistazo a la Torah con Rashi donde el comentarista por excelencia del Pentateuco hace gala de un conocimiento superlativo de la gramática hebrea así como de las diferentes Hagadot de los relatos y también de las fuentes talmúdicas y todo esto sin salir del Peshat pues no olvidemos que está escrito a través de lo revelado la persona alcanza lo oculto Zohar Vayetze 154a segundo nivel Remets por ejemplo al entrar en las enseñanzas de Yeshua nos vemos inmersos en un enriquecedor universo de insinuaciones todas las realidades espirituales inherentes al Mesías pueden ser halladas aquí su venida al mundo su visión su muerte su resurrección a veces una palabra otras es tan solo una letra pero todos ellos pueden ser maravillosos indicios de luz y revelación llegados a este nivel nos encontramos con el gran escollo de las diferentes traducciones vernáculas pues en la Shona Kodesh la lengua santa es el único idioma susceptible de este nivel de aprensión por nuestra parte es este un grado especialmente útil a la hora de afianzar nuestra fe pues son muchos los argumentos con frecuencia contradiciendo otras fuentes más antiguas que los detractores han esgrimido para desacreditar la interpretación mesiánica de textos clásicos como puede ser Isaías 53 y detrás de ellos se han ido los indoctos y los de doble ánimo pero si nos sumergimos en la neutralidad de las letras y de los nombres sin hacer mayor apología que la innegable evidencia de estas insinuaciones que subyacen tras el sentido literal nuestro espíritu se conforta al reconocer en ellas maravillosas revelaciones sobre el Mesías y llegados al tercer nivel el drash aquí debemos esforzarnos en sacar a luz la sagadot que son esos relatos que están queriendo salir a luz de alguna forma en el texto como si de un midrash se tratara derivado del término lidros exigir requerir este grado de acercamiento al texto bíblico demanda de nosotros un oído atento para escuchar el susurro de las historias que se esconden tras el sentido literal y este es un nivel más cercano al shod al secreto que al pshad al sentido literal o llano por lo que dependeremos más de nuestra sensibilidad espiritual que de nuestros recursos exegéticos para poder alcanzar su comprensión y este es un grado que sólo puede ser abierto por voluntad divina y es por eso que debemos rogar a dios para que nos conceda esta sabiduría como está escrito en el versículo y fue a preguntar al eterno genesis berishit 25-22 donde preguntar es precisamente lidrosh el cuarto nivel es el shod el secreto del mesías fue dicho que él es la luz del mundo lo que en hebreo sería el or olam según vemos aquí en nuestro gráfico pero esto implica que a la vez el mesías también es la luz oculta or elam como vemos de nuevo en nuestro gráfico ¿por qué? pues porque la bab de olam ha desaparecido en la expresión elam oculto así que lo mismo que dijimos con anterioridad acerca de esta letra si perdemos nuestra conexión con lo alto a través de ese único mediador entre dios y los hombres lo que antes era luz del mundo se transforma en luz oculta el or olam pasa a ser or elam como fue dicho no leas a olam el mundo sino le elam ocultación se derjaba ir 10 y este este cuarto nivel el del sod es un grado muy próximo al oaxacodesh y para lograr su aprehensión se demandará de nosotros mucha piedad y temor del cielo a este nivel pertenece todo lo concerniente al mesías resucitado a su preexistencia y también todos los misterios que giraron alrededor de su venida al mundo y vemos como la p de pshad la res de remets y la dale de drash y la samet de sod forman el acróstico de pardes paraíso vocablo derivado del término griego paradeisos vocablo usado en la sectua cinta como sinónimo de gan ed como vemos aquí en nuestro gráfico donde las iniciales de cada uno de estos niveles de pshad de remets de drash y de sod forman la palabra pardes paraíso y decimos bien aprensión que no comprensión pues si interiorizamos el estudio de la biblia a estos cuatro niveles estando conectados con la fuente de luz por excelencia que es el mesías no necesitaremos más recursos para alcanzar elevados niveles de espiritualidad si desea ampliar sus conocimientos sobre este tema le recomendamos nuestro curso los cuatro niveles de aprensión en el mesías cuyo enlace le dejaremos en la descripción y a continuación nuestro último consejo que viene directamente de los sabios de la amishna como fue dicho nombra para ti un maestro y adquiere para ti un compañero virkeavot 1.6 búsquese un maestro kasher que crea en el mesías para que le instruya de forma apropiada en las fuentes de la cabalá y provease de un compañero de estudio con él podrá repasar y discutir todo lo que vayan aprendiendo y así se alejará de enseñanzas estériles que nada aportan a su alma y sobre todo de los peligros del sincretismo o de sabidurías directamente sacadas de fuentes impuras y hasta aquí nuestro shiur de hoy Shalom atirben ahora el poder y la luz del mesías yeshua Shalom 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 Shalom